En Castilla y León se han recaudado 264 millones de euros menos en 2017 respecto a 2016. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre estos datos? Para contestar tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En Castilla y León se ha producido un doble efecto desde el punto de vista de los datos de la seguridad social en los últimos años y particularmente también en el último ejercicio. En primer lugar, el incremento de afiliados a la seguridad social en nuestra comunidad autónoma. Desde el año 2013 son 65.132 los nuevos afiliados a la seguridad social en Castilla y León, 3.228 el último mes, 16.433 personas en el último año. Llevamos ya 47 meses consecutivos de incremento interanual de la afiliación a la seguridad social en Castilla y León. Precisamente, además, coincide prácticamente la cifra de incremento de afiliados con la cifra interanual de reducción del desempleo, como usted conoce. Ese es el primer efecto, incremento de afiliados a la seguridad social. Y el segundo efecto que usted también ha puesto de manifiesto es la reducción de las cotizaciones a la seguridad social para determinados colectivos sobre la base de determinadas bonificaciones. Ahí está el bono conversión, 250 euros de bonificación para los jóvenes al mes durante los tres primeros años de su puesto de trabajo y la tarifa plana a la seguridad social para los autónomos que ha pasado de seis meses a un año y que se extiende a 24 meses en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Eso ha supuesto beneficiar en Castilla y León a 23.197 autónomos que desde que se creó la tarifa plana han beneficiado de esta bonificación fiscal en nuestra comunidad. Para un turno de réplica, el señor González Reglera. Gracias, presidenta. Señor Carrido, por más que intente adornar los datos, habla de que han creado una multitud de empleos increíbles, pero cada vez se cotiza menos. Y eso solo tiene un nombre, es precariedad, bajos salarios y los resultados son estos. Año 2014, 285 millones de euros menos que el año 2013. Año de la reforma laboral de ustedes, la peor reforma laboral que ha habido en este país. Año 2015, 508.000 euros menos que el año 2014. Año 2016, 300 millones de euros menos que el año 2015. Y año 2017, 264. ¿Sabe cuánto han dejado de recaudar por cotizaciones en la Seguridad Social en esta comunidad? 600 millones de euros. Eso no son tarifas planas, señor Carrido. Eso es precariedad y bajos salarios impuestos por ustedes, por la reforma del Partido Popular. Mire, el objetivo de todas las reformas que han llevado ustedes, el Partido Popular, y ustedes lo han amparado, solo perseguía un objetivo, empobrecer cada vez más a los trabajadores y a los pensionistas. Y a fe que lo han conseguido. Y ahora llega el brillante presidente del Gobierno, el señor Rajoy, se despacha anunciando en Zamora una de las provincias con las pensiones más bajas que va a duplicar la tarifa plana para los autónomos en el medio rural sin atajar el verdadero problema que son los ingresos del sistema y ustedes lo saben en ese sentido. Si esas bonificaciones siguen saliendo de la Seguridad Social, al final lo pagan los propios pensionistas. Toda medida que salga de la caja de la Seguridad Social supone más gasto y si los gastos superan los ingresos, ya saben, el 0,25 y los pensionistas en la calle. Y ustedes, tan anchos. Hay que destopar las cotizaciones por ingresos por salarios y que esas tarifas planas y los gastos de personal no se paguen con las cotizaciones de los trabajadores. Hay que descartar el populismo fiscal que hacen ganas los partidos de la derecha, ustedes y el Naranjito, bajando impuestos, no incrementando el impuesto de sucesiones, sociedades y patrimonio, sin crear un impuesto concreto para financiar las pensiones, ya que en el corto plazo no se descubren por las cotizaciones. Es necesario abordar la economía sumergida, sin cotizaciones y sin fiscalidad, que supone la economía colaborativa. Hay que pensar, y yo creo que en eso ya se lo han dicho en algunos casos, en algunos foros que han ido ustedes, cómo se va a compensar la desaparición de los puestos de trabajo en la industria 4.0, la robotización, el Internet de las cosas. Hay estudios que ya hablan de la desaparición de un 36% de los empleos actuales y por qué no empezar a hablar. Es una reflexión, señor Carriado, y me imagino que no se lo compartirá, si los nuevos robots 4.0 y las máquinas de inteligencia artificial, alguien va a tener que pagar los impuestos. Esa es una propuesta que está encima de la mesa, analícenla si ustedes lo estiman oportuno. Los presupuestos generales del Estado ya lo contemplan. Plantean un déficit de la Seguridad Social de menos 18.990 millones de euros que al partido Bastón Cachaba Felpudo les va a facilitar su aprobación. Llegado este momento ya no se sabe quién sujeta a quién. Si el Partido Popular a su Bastón Cachaba Felpudo o el Partido Lacayo al Partido Popular. El incremento de las pensiones que han propuesto ustedes, seguramente lo dirá, han sido medidas obligadas por la presión social y las movilizaciones en un intento por parte del PP de dividir a los pensionistas. A lo largo del Gobierno del señor Rajoy en los últimos tiempos, cosa que ha tocado, cosa que ha destrozado. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, presidenta. Una cosa hay que agradecerle, que por lo menos nos dice lo que usted haría si gobernara, que es lo mismo que han hecho siempre. Subir impuestos, eliminar bonificaciones en la seguridad social y subir cotizaciones a los trabajadores en la seguridad social. Fíjese, esa política ¿qué les llevó? A que entre el año 2007 y el año 2013, en Castilla y León, se redujeran los afiliados a la seguridad social en más de 124.000 personas. Y subiendo impuestos, que fue lo que hicieron, y no estimulando la cotización y la baja de cotizaciones en la seguridad social, al final ¿qué pasó? Que tuvieron que congelar las pensiones. Justo lo contrario de lo que aquí los plantean. Y ahora estamos en una fase en que se pueden reducir las cotizaciones a la seguridad social, se pueden reducir impuestos y nos podemos plantear cuánto hay que subir las pensiones de los jubilados. El 3% este año para las pensiones mínimas y para las pensiones no contributivas. Ese es el cambio. Fíjese, hay 65.000 afiliados nuevos a la seguridad social en Castilla y León. Y le puedo asegurar que ninguno de ellos ha apuntado con el objetivo de que yo se lo pueda decir, o estoy hoy en esa respuesta parlamentaria. 65.000 afiliados nuevos a la seguridad social que pagan su cotización, que están afiliados a la seguridad social, que antes no lo estaban y que están contribuyendo con sus cotizaciones y también con sus impuestos a mejorar las arcas públicas y a que podamos plantear hoy en el debate no cuánto hay que congelar las pensiones, sino cuánto podemos subirlas en este momento. Muchas gracias.